Bueno, como siempre, saludándolos ahí, dándole gracias a Dios por un día más de vida, siempre con ganado. Venimos con este toro guirme. Este ganado es de Amílcar, San Rafael Oriente. Por este toro se está pidiendo 35, 3,500, 3,500. Recuérdenos, San Rafael Oriente, San Miguel, El Salvador, es el ganado de Amílcar al 78, 35, 67, 84. Ahí pueden comunicar hasta en cuanto se deje el toro. Ahí también. A cualquiera, ¿verdad?, que le guste, pues ahí puede preguntar hasta en cuanto se deje o lo pueden venir a ver, ¿verdad?, a San Rafael Oriente. Sin compromiso, ¿verdad? El que quiera venirlo a ver, pues ahí está disponible. Gracias a todos ahí.